¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, pues bueno, vamos a hablar un poquito con vosotros Mientras jugamos e intentamos hacer un reto jugando a Franco Tirador en ataque Vamos a utilizar tanto a Laz como a Kali Vamos a empezar a jugar con Laz porque me apetece y luego si eso They have two cheaters Bueno, increíble Maravilloso, ¿en serio, tío? ¿En serio? Tipo, está diciendo de su render Bueno, si da su render yo no me voy a render, obviamente, porque tengo contenido free Amigos, mañana es la presentación, revelación Se... Me touch a no que are cheaters A ver, mis colegas ¿En serio? ¿Y cuál ha dicho el otro? El... el oke ¿Esta del oke? Vale Bueno, pues ya los tenemos visualizados Amigos, mañana, mañana es la revelación Barra, presentación de la nueva temporada Solar Raid Temporada 4 Por cierto, ahora que me estoy acordando El OBS, no sé si me va a fallar Mucha por hora Es que llevo tiempo sin jugar a 3-6 La verdad, llevo tiempo sin jugar a 3-6 Porque, eh... bueno, esta semana la tengo llena de exámenes Tengo 3 exámenes importantísimos Que de verdad, yo, si esta semana apruebo estos 3 exámenes Amigos, yo ya os doy mi cuerpo Os doy mi alma Y me entrego al 100% a vosotros Os lo digo de corazón Yo, si apruebo estos 3 exámenes Que obviamente voy a dar Todo y más Para intentar aprobarlos Yo, de verdad, me hago una tremenda paja De enfermo mental Que no me he quedado tan a gusto en mi puta vida Os lo prometo, eh Son 3 exámenes Mañana tengo uno importante De telecomunicaciones Menos mal que es telefonía básica Y bueno, dentro de lo básico Dentro de lo complicado Pues tampoco es muy allá Simplemente pues hay que estudiar un poco y ya está Pero bueno El martes tengo un examen de distribución Y el jueves tengo un examen de placas solares Entonces, bueno, veremos a ver Son 3 exámenes complicados Que hay que dedicarle un poco de tiempo Por eso últimamente, pues bueno No habéis tenido tampoco todo el contenido que a mí me gustaría Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Yo espero que me entendáis Mañana va a ser un día muy pero que muy importante Aquí en el canal Porque es la revelación, como he dicho antes De la nueva temporada Estaremos en directo reaccionando a la revelación Que, por cierto, el directo lo programaré hoy Y, pues bueno Después de la revelación Obviamente tendréis todo el contenido principal Que viene con esta temporada Tanto el día de mañana Como a lo largo de toda la semana, ¿vale? También, pues bueno Tendréis cosas que no sabéis Así que mañana, pues ya sabéis Que es un día muy importante Para mí, para el R6 Y para todo el mundo, ¿no? Aunque tenga el martes un examen muy importante Pues bueno, intentaré sacar un poquito de tiempo Y al final, como tengo trabajado el examen Pues a lo mejor me puedo escapar dos horitas o así Y puedo hacer cositas, ¿no? Porque no sé si os pasa a vosotros Pero yo siempre cuando tengo un examen El día siguiente, por ejemplo Lo que estoy haciendo ahora No lo suelo hacer nunca, ¿vale? Tipo, yo cuando tengo un examen Al día siguiente, el día anterior De verdad, tengo que estar Tipo, estoy muy concentrado en el examen Y no quiero estar haciendo otra cosa Que no sea eso, ¿no? Que estar, en este caso, pensando en el examen No, no, no Es que no me sale, ¿no? Como tal Y me gustaría matar al tío este ¿Es tan fácil matar al tío ese? A ver si... No, tío, pero... Yo creo que podría haberme cargado Sí, porque está a la derecha Es que... Vamos a ver si le tiro una peña Yo creo que se va a acercar Uy, qué pena Pues está injured, ¿eh? ¿O no? ¿Se ha levantado justo? ¿En serio? ¿Me estás diciendo de verdad Que justo se ha levantado? Escucha como una persona estaba injured Vale Sí, lleva mierda, ¿no? Ya, mierda, increíble ¡Hostias, tú! ¡Buah! ¡Hostias, que sí, lleva mierda, tú! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Hostias, que sí, lleva mierda este pavo! ¡Qué ojo en esto! Por cierto, quería jugar con Glass y con Kali Pero se me ha olvidado completamente Hostia puta, tío Bueno, pues nada Por lo menos tengo vídeo, ¿no? Para jugar con... Jugando con Chetos Bueno, pues hoy por retos no se van a venir La, lleva Wallhawk y Batu Y además es descarado a full, ¿no? Bueno Pues ya está, la verdad Increíble Fíjate Hostias Es que el tío le suda toda la polla, tú Maravilloso Bueno, por cierto Eso, la verdad Entonces Estoy full concentrado En los exámenes que tuve esta semana Son tres Y de verdad que, gente No sabéis la satisfacción que me va a dar Cuando me saque el grado este El grado medio que estoy haciendo de electricidad Luego voy a, literalmente Cuando me saque el grado medio Voy a empezar con el grado superior Pero ya yo creo que lo empezaré con un mental muy diferente, ¿no? Porque sí que es cierto de que A mí lo que me ha pasado este año Es que obviamente ha sido el año Tipo, ha sido el año para mí Más duro De... Para estudiar, ¿no? El más duro de materia Que he tenido nunca, ¿no? Entonces yo este año Verdaderamente me he dado cuenta De que realmente Si no estudio de verdad Para un examen Lo voy a suspender, ¿no? Porque siempre Tanto en la ESO Como en el primer año de grado Y demás Yo de verdad Estudiaba Estudiaba Pero estudiaba Bastante poco Para los exámenes Y por eso siempre soy un chico De sacar cincos De sacar seis De ir muy justo siempre Con la nota Por eso, ¿no? Porque nunca me ha gustado estudiar Es una cosa Que desde siempre Desde muy pequeño Nunca me ha gustado estudiar Y fíjate que mis padres Pues siempre han intentado Hacer todo lo posible Para que, yo que sé Pero es que nunca Nunca me ha gustado estudiar Nunca me ha gustado Tirarme tres horas Delante de De un folio Delante de un libro Estudiando, ¿no? Yo sé que al final A nadie aquí le gusta estudiar Obviamente no le gusta a nadie, ¿no? Pero Sí es cierto que Lo que os he dicho, ¿no? Me he dado cuenta este año De que literalmente, pues Hay que estudiar un mínimo, tío Hay que hacer algo Hay que estudiar algo Porque Es que si yo no apruebas, bro Es que es así ¿Sabes lo que os quiero decir? Y si me está costando ya En grado medio No me quiero imaginar ¿Qué bastardo? No me quiero imaginar En grado superior ¿No? Entonces, por eso El grado superior Lo quiero Empezar con diferente mental En ese sentido ¿Sabes? Porque Si sigo como estoy Yemo No voy a ningún lado En ese sentido ¿Sabes lo que os quiero decir? Puedo ser muy bueno En todo lo que tú quieras Pero Hay que aprobar Los puntos exámenes Si no No te sacas absolutamente nada ¿No? Y pasa con todo ¿Vale? Yo, por ejemplo Sé que es cierto que Desde hace un tiempo También estoy muy Tipo Estoy Con mucho empeño En ese sentido Se me ha metido mucho En la cabeza Por ejemplo Sacarme el inglés Sacarme un B1 Aprender Saber hablar inglés Sacarme un C1 Sacarme un B2 De inglés Pero obviamente Eso requiere De un sacrificio Que A lo mejor A día de hoy Muy probablemente No esté Acostumbrado A tener ¿No? Entonces me tengo que acostumbrar Me tengo que acostumbrar A A eso Tío Y a sacarlo Tío Y a sacarlo Porque Esto es lo Esto es lo que yo siempre Al final Si una persona ha podido Si una persona Se ha sacado cualquier cosa ¿Por qué tú no vas a poder? Quiero decir ¿Quién te dice a ti Que tú no estás Capacitado para algo? ¿Quién te lo dice? ¿Quién? Nadie Es que Ni tú mismo Te lo puedes decir Quiero decir ¿Sabes? Es como Realmente Tipo La única persona Que puede marcar Sus límites Eres tú mismo Y tampoco ¿Sabes? Porque realmente Hasta tú mismo Te puedes sorprender En ese sentido ¿No? Pero No sé Es eso ¿No? Nada Que putísima mierda Son todos chetos Yo creo Por cierto Voy a banearlos Tipo Voy a banearlos Voy a reportarlos El sex este Y el ok ¿No? Sí bueno Pues parece que Están jugando Estos un ranked Supongo que sea Porque en este caso Están subiendo El nivel O algo De sus cuentas Y Y nada Vienen de jugar Otra partida ¿No? A ver A ver ¿Qué dice? Sí sí Le he puesto harto Porque La verdad Que Es muy Muy locura ¿No? Es muy Muy locura Lo peor Es que no hablan En ningún momento Tipo Estos dos No hablan No hablan En ningún momento ¿No? Pero bueno Eso Entonces eso La verdad Se viene una semana Intensa A mí me gustaría A mí me gustaría Obviamente Poder dedicarme A YouTube En el sentido De que esta semana Puedo estar al 100% Con YouTube Pero tengo que Tengo que dar prioridad Yo creo A otras cosas Yo creo que ahora mismo No es el momento Para trabajar real En YouTube Y por lo menos Dar prioridad A otras cosas Que sé que es cierto Que me pueden asegurar Un futuro al mil por mil Quiero decir Es una realidad ¿No? No, yo no me quiero Tener Yo no me quiero Tener Porque estoy hablando Aquí con vosotros Y ya está ¿No? Pero es eso Al final Ya habrá momento Para trabajar real En YouTube A lo mejor Por desgracia No es la mejor época También Pues suele pasar Al final YouTube Y como Todo en la vida Yo creo que al final Si no coges las oportunidades Cuando tienes que cogerlas Pues a lo mejor Cuando llegas Y te das cuenta Pues obviamente Ya es tarde ¿No? Pero es que no me queda otra Quiero decir Al final Tengo que Que sacarme esto ¿Sabes? Y con el grado superior Me va a pasar lo mismo Y con el inglés Me va a pasar lo mismo Y con los cursos Que quiero hacer Para especializarme En X cosas Me va a pasar exactamente Lo mismo Y Tengo que saber Dar prioridad En A lo que es 100% Yo creo que me va a dar Una estabilidad En mi vida Por así decirlo ¿No? Y yo creo que es normal Yo creo que al final Todos pensaréis como yo En ese sentido Y Y ya está Es simplemente eso Quería deciros eso La verdad Obviamente por supuesto Yo ya a día de hoy Tengo grabado todo el contenido Que vais a tener Tanto para el lunes Como para el martes Y como para el miércoles Pero obviamente No es que no me refiere A que no haya hecho nada Obviamente yo Youtube Amigos Quiero decir No soy idiota Me encanta Youtube Yo de verdad Me levanté El sábado Amigos Me levanté El sábado Chavales Literalmente No sé por qué Jesucristo Bro Eres una puta mierda Te lo prometo No es tu día Pero es que hay otros días Chavales Que no os hacéis una idea Cuando Tipo Es la sensación Es la típica sensación Que Que cuando haces algo Que pues estás haciendo algo Y tú mismo sabes Que lo estás haciendo bien Es esa sensación No No te estoy diciendo Que sea bueno Al final Que sea bueno o no Tú lo decides No lo decidís vosotros Pero yo sé Que soy bueno Sabes lo que te quiero decir Y esa es la sensación Que tuve Este Este sábado Cuando grabé todo el contenido De esta temporada Yo os lo prometo Era una barbaridad En una hora Me grabé todo el contenido De la temporada Una o dos horas Yo os prometo Que 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 No sé Me encantaba Me encantaba como lo hacía Me encantaba como lo hacía Porque obviamente Pues Y Y lo mejor de todo esto Lo mejor de esta sensación Es que Yo mismo me he dado cuenta Cuando incluso Lo estaba grabando Yo estaba grabando el vídeo Y sabía que lo estaba haciendo Tan bien Que no os hacéis una idea Tipo Es una barbaridad Os lo prometo Y Y no sé Al final Como digo Que diga esto pues No No dice absolutamente nada Y no tal Pero sé que es cierto Que Que joder ¿Sabes? Pero nada Es lo que os digo A mi me gustaría mucho más Pues Y más ahora ¿no? Que es el momento perfecto Cada tres meses Que sea una temporada Pues obviamente Volver a A tryhardear Muchísimo con YouTube Y tal Pero primero Lo primero En ese sentido ¿Sabes lo que os quiero decir? Y yo por ejemplo Este fin Me he preparado Muy bien El examen Que tengo mañana Por ejemplo Yo creo que no me he preparado Nunca Un examen Tan bien Como el que me he preparado Para hacer mañana Y Y de verdad Os prometo que Que tengo que hacerlo así Siempre Tengo que hacerlo así siempre Porque No he hecho todavía el examen Pero sé que voy a Hacer un muy buen examen Voy seguro de mí mismo Eso Eso por ejemplo Tipo En el 95% De las veces Desde que Estoy en el colegio Voy Con una inseguridad A hacer los exámenes Que no os hacéis una idea Tío Que no os hacéis Voy Con una ansiedad Voy tan cagado A hacer los exámenes Que no os hacéis una idea Tío Y Y sin embargo Con este fin de semana He dicho Tío Vea va Ponte Ponte Tal Ponte el viernes Te pones el sábado Te pones hoy también domingo Y solo con tres días Dándole a full Una horita Dos horitas Ya verás como lo sacas Y lo llevo tan Tipo Lo llevo tan bien preparado Que no os hacéis una idea Tío Y de verdad que Que es eso Es eso Quiero quitarme esa sensación De 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 ansiedad Tío A la hora de hacer un examen Tío Que es un puto papel Quiero decir Tú ves a los profesores Y sí Que sé que es cierto Que es el profesor Vale Al profesor le suda la polla Pero yo veo al profesor Y lo veo tranquilo Tío Yo quiero estar así Tío Yo quiero estar así Yo quiero estar tranquilo Antes de hacer un examen ¿Sabes lo que te quiero decir? No quiero estar nervioso No quiero estar Hermano Mordiéndome las uñas Como si Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? No tío Quiero estar tranquilo Quiero estar chill Bro Literal Pero yo creo que también es algo natural Quiero decir Eso significa que me preocupa Lo que estoy haciendo ¿Sabéis? Pero yo creo que va más tirando a eso ¿No? Es La falta de preparación Más que otra cosa ¿No? Por el tema de los nervios Por el tema de la ansiedad Lo paso muy mal Os lo prometo que lo paso muy mal Cuando voy a hacer un examen Lo paso muy mal Y creo que es por eso Tío 100% Tiene que ser por eso Por la falta de preparación Que necesito para un examen ¿Sabes lo que os quiero decir? Sea más difícil Que tú lo veas más difícil Lo más fácil A mí me suda la polla Yo necesito Echar unas horas Para llevar el examen Preparado al 100% A mí me suda la polla Que tú en una hora Te hayas estudiado todo Es que me da absolutamente igual ¿Sabes? Hostia puta Bueno, es que es increíble Es que me olvido Que estoy jugando contra Cheto ¿Sabes? Pero Pero es eso, tío Es eso, la verdad Qué puto pesado La madre que los varios Que son descarados Pero descarados A tal nivel Que no os hacéis una idea Bueno, pues nada Amigos Mañana ya nos vemos Con la nueva temporada Mañana ya nos vemos Con un día muy importante Como digo Voy a estar haciendo directo Reaccionando a la revelación Y nada Tendréis todo el contenido disponible Como siempre Muchas gracias a todos Por el apoyo Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video.